Hoy Hoy Ya por si puedo entender Ya por si lo puedo ver Hoy creo que todo lo voy a romper Hoy Aquí Igual Se cae Alguna pared Será Mejor Que no vengas por tu bien Una raya sentí Que evitó destruir Tus estúpidas cosas Que estaban aquí Ahora me dirás Que lo llevo fatal Siempre la misma historia Ya por si puedo entender Ya por si lo puedo ver Hoy creo que todo lo voy a romper Hoy Hoy Aquí Se va A liar A pase de pies Será Mejor Que te marches Por tu bien Quiero vivir Quiero vivir Hasta allá de sufrir Desde mentiras y burlas Se dejen de mí Ahora me dirás Que lo pasan de mal Siempre la misma historia Ya por si puedo entender Ya por si lo puedo ver Hoy creo que todo lo voy a romper 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 Make Crypto Des crapes since El Principal